Prueba en 3, 2, 1 Prueba, prueba ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Prueba el micrófono Si se escucha bien Probando, probando Aquí con... Probando, probando La presentación Hola, soy Mr. Pati Periodista Ya, ya, ¿quién es el niño de allá? Es el Oscar Pu Ese niño adulto, ese niño adulto, eso, eso Es Pu, el panda de Kung Fu Panda Sí El japonés Beilei Kokoro no Yuki 3, 2, 1 Un grito, un grito, la canción Baila, baila Baila, baila Baila, baila Dele, no me dé Dale, 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 no me dé ¡Aplauso! ¡Aplauso de Blader! No salió bien, la verdad ¡Sí, de fuerte!